Bienvenidos a la noche número 231 de Literatura en Tiempos de Peste. Esta noche, la segunda parte del cuento Paseo Nocturno de Rubén Fonseca. Iba hacia casa cuando un coche se acercó al mío, tocando el claxon insistentemente. Conducí a una mujer. Bajé las ventanas del coche para entender lo que decía. Una bocanada de aire caliente entró con el sonido de su voz. ¿Ya no me reconoces? Nunca había visto a esa mujer. Sonreí cortesmente. Otros coches tocaron el claxon detrás de nosotros. La avenida Atlántica a las siete de la noche es muy concurrida. La mujer, moviéndose en el ansiento de su coche, sacó el brazo derecho y me dijo, Toma, un regalito. Estiré el brazo y me puso un papel en la mano. Después arrancó el coche con una carcajada. Guardé el papel en el bolsillo. Llegando a casa lo leí. Ángela, 287-3594. Por la noche salí como siempre. Al día siguiente marqué el teléfono, contestó una mujer. Pregunté si estaba Ángela. No estaba. Había ido a clase. Por la voz se notaba que debía ser la empleada. Pregunté si Ángela era estudiante. Es artista, respondió la mujer. Llamé más tarde, contestó Ángela. Soy el del Jaguar Negro, dije. Sabes que no logré identificar tu coche. Te recojo a las nueve para cenar, dije. Espera, calma. ¿Qué pensaste de mí? Nada. Yo te leíbo en la calle y no pensaste nada. No. ¿Cuál es tu dirección? Vivía en La Lagoa, en la curva de Cantagalo, un buen lugar. Estaba en la puerta, esperándome. Te pregunté dónde quería cenar. Ángela respondió que en cualquier restaurante, siempre y cuando fuera fino. Estaba muy diferente, usaba demasiado maquillaje, lo que volvió a su rostro más experimentado, menos humano. Cuando te llamé la primera vez, me dijeron que habías ido a clase. ¿Clase de qué? Pregunté. Impostación de voz. Ah, tengo una hija que también estudia impostación. ¿Eres actriz? Sí, de cine. Me gusta mucho el cine. ¿En qué películas has actuado? Solo en una. Que ahora está en fase de montaje. El título es medio bobo. Las vírgenes chifladas. Es una película muy buena, pero estoy comenzando. Puedo esperar. Tengo solo 20 años. En la semioscuridad, el coche parecía tener 25. Estacioné el coche en la Bartolomé Mitre y fuimos caminando al restaurante Mario, en la calle Atabufo de Paiva. Está siempre lleno frente al restaurante, dije. El portero guarda de noche, ¿no sabías? Dijo. Lo sé demasiado bien. Una vez me lo aboyó. Cuando entramos, Ángela lanzó un mirar desdeñoso hacia las personas que estaban en el restaurante. Yo nunca había ido a aquel lugar. Procuré ver a algún conocido. Era temprano y había pocas personas. En la mesa, un hombre de mediana edad con un muchacho y una muchacha. Solo otras tres mesas estaban ocupadas con parejas entretenidas en sus conversaciones. Nadie me conocía. Ángela pidió un martini. ¿Tú no bebes? Preguntó Ángela. A veces. Ahora dime hablando en serio. ¿De verdad no pensaste en nada cuando te pasé recado? No, pero si tú quieres pienso ahora, dije. Piensa, dijo Ángela. Existen dos hipótesis. La primera es que me viste en el coche y te interesaste por mi perfil. Eres una mujer agresiva, impulsiva y decidiste conocerme. Algo instintivo. Arrancaste un pedazo del papel de un cuaderno y escribiste rápidamente el nombre y el teléfono. Por otra parte, casi no logro descifrar el nombre que escribiste. Y la segunda hipótesis. Que eres puta y sales con una bolsa llena de pedazos de papel escritos con tu nombre y teléfono. Cada vez que te encuentras con un tipo en un coche grande, con cara de rico e idiota, le das el papelito. Por cada 20 papelitos, unos 10 te llaman. ¿Y qué hipótesis escoges? Dijo Ángela. La segunda. ¿Qué eres puta? Dije. Ángela se quedó bebiendo su martín y como si no hubiera oído nada de lo que hubiera dicho. Tomé mi agua mineral, me miró, tratando de demostrar su superioridad, levantando la ceja. Era mala actriz, se veía que estaba perturbada. Y dijo. Tú mismo reconociste que era una nota escrita deprisa dentro del coche. Casi ilegible. Una puta inteligente prepararía todos los papelitos en la casa. De esa manera, antes de salir para engañar a sus clientes, dije. ¿Cómo te lo creerías? Si te juraste que la primera hipótesis es la verdadera, ¿lo creerías? No. O mejor, no me interesa, dije. ¿Cómo que no te interesa? Estaba intrigada y no sabía qué hacer. Quería que yo dijera algo que le ayudara a tomar una decisión. Simplemente, no me interesa. Vamos a cenar, le dije. Ya me almesero con un gesto. Elegimos la comida. Ángela tomó dos martinis más. Nunca en mi vida había sido tan humillada. La voz de Ángela sonaba ligeramente pastosa. Si yo fuera tú, no bebería más. Para poder estar en condiciones de oír de mí en el momento que fuera preciso, le dije. No quiero oír de ti, dijo Ángela vaciando de un trago lo que quedaba en la copa. Quiero otro. La situación, ella y yo en el restaurante me aburría. Después mejoraría, pero conversar con Ángela no significaba ya nada para mí. En aquel momento interlocutorio, ¿a qué te dedicas? Controlo la distribución de tóxicos en la zona sur, dije. ¿De verdad? ¿No viste mi coche? Podría ser un empresario. Elegí tu hipótesis. Yo escogí la mía, dije. Industrial, erraste, traficante. Y no me está gustando ese foco de luz sobre mi cabeza, me recuerda cuando estuve preso. No te creo una sola palabra de lo que dices. Fue mi turno de hacer una pausa. Tienes razón. Todo es mentira. Mírame la cara. Pes si consigues descubrir algo, dije. Ángela me tocó levemente la mandíbula, levantando mi rostro hacia el rayo de luz que bajaba del techo y me miró intensamente. No veo nada. Tu retrato parece, tu rostro parece el retrato de alguien posando. Un retrato antiguo de un desconocido, dijo Ángela. Ella también parecía el retrato antiguo de un desconocido. Mira el reloj. ¿Nos vamos? Dije. Subimos al coche. A veces pensamos que algo va a resultar bien y resulta mal, dijo Ángela. El azar de uno y la suerte del otro, dije. La luna dejaba en la laguna una estela plateada que seguía el carro. Cuando era niño y viajaba de noche, la luna siempre me acompañaba traspasando las nubes, por más que el carro corriera. Voy a dejarte un poco antes de tu casa, dije. ¿Por qué? Soy casado. El hermano de mi mujer vive en tu edificio. No es aquel que queda en la curva. No me gustaría que me viera. Él conoce mi coche. No hay otro igual en Río. No vamos a volver a vernos, dijo Ángela. Me parece difícil. Todos los hombres se enamoran de mí. Lo creo. Y tú no eres gran cosa. Tu coche es mejor que tú, dijo Ángela. Uno complementa al otro. Dije. Se bajó. Fue caminando por la calle lentamente, demasiado fácil. Además, mujer. Pero yo no tenía que llegar pronto a la casa. Se estaba haciendo tarde. Apagué las luces y aceleré el coche. Tenía que golpearla y arrollarla. No podía correr el riesgo de dejarla viva. Ella sabía mucho de mí. Era la única persona que veía mismo visto mi rostro, entre todas las demás. Y también conocía mi coche. Pero, ¿cuál era el problema? Nadie sobrevivía. Golpeé a Ángela con el lado izquierdo de la defensa, arrojando su cuerpo hacia el frente y le pasé por encima. Primero con la rueda delantera y sentí el sonido sordo de la frágil estructura del cuerpo despedazándose. Luego la atropellé con la rueda trasera. Un golpe de misericordia porque ya estaba liquidada. Quizás sintiera todavía un distante rastro de dolor y perplejidad. Cuando llegué a casa, mi mujer estaba viendo la televisión. Una película color, doblada. Hoy tardaste más. ¿Estabas muy nervioso? Dijo. Sí, pero ya pasó. Ahora me voy a dormir. Mañana voy a tener un día terrible en la oficina. Gracias.